Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a un programa más de Médico de Cabecera. El día de hoy estamos con el cirujano dermatólogo Gerardo Flores Olaegui. Vamos a estar hablando sobre temas muy importantes del cuidado de la piel. Y bueno, los invito a que se comuniquen con nosotros. El número de teléfono del estudio es 205-6300. También nos pueden sintonizar en el canal 071 de Easy o en www.mvmtelevisión. Entonces, vamos a la consulta del día. Bueno, muy buenos días. Estamos con el cirujano dermatólogo Gerardo Flores. Buenos días, Gerardo. Buen día, María. ¿Cómo está? Todo muy bien. Muchas gracias por la invitación al programa. Muy bien. Pues bueno, cuéntanos. Dermatología. Siento que es una especialidad que no está todavía muy abordada en el aspecto en el que yo creo que toda la gente piensa que es más como onda estética y nada más llega hasta ahí, ¿no? Exactamente. Pues hay una confusión ahí, ¿no? Hay una... entre la dermatología, la cosmetología y que piensan que solamente lo que se enfoca a la piel tiene que ver nada más con la cosmetología, ¿no? Y ese es un capítulo totalmente aparte de la dermatología. Y la dermatología tiene un campo clínico como tal que es lo más importante dentro de esta rama de la medicina. Entonces, es un sinnúmero de temas de los que podemos platicar. Yo creo que sí vamos a necesitar o varios programas o varias cápsulas en las que podemos o de las que podemos hablar de distintas patologías dermatológicas e incluir también todos los temas, ¿no? Que tienen que ver con rejuvenecimiento facial y todos los cuidados ahora que se da tanto la mujer como el hombre, ¿no? No solamente es la mujer la que se da cuidado, sino también es el hombre. Ok. Tú como cirujano dermatólogo, ¿cuáles son las principales patologías como tal que tratas? Mira, todo lo que tenga que ver, y yo les explico a mis pacientes, con problemas de la piel, el pelo y las uñas son trabajo del dermatólogo. No olvidemos un poquito la cirugía dermatológica, sino la dermatología como tal, el pelo, la piel y las uñas, que quede bien claro, que es trabajo del dermatólogo. No es trabajo del podólogo, no es trabajo del esteticista, no es trabajo que corta el cabello, no. Eso es un capítulo totalmente aparte, ¿no? Son cosas totalmente distintas. Nosotros somos los que realmente vemos la patología, pero desgraciadamente hay tantos mitos y tantas creencias que todos nosotros o algunos de nuestros familiares más viejos no tenían el acceso a esta rama de la medicina como tal, entonces acuden a otro tipo de sitios, ¿no? Donde al final se complican las cosas y terminamos los dermatólogos solucionando todo este tipo de problemas. Sí, yo creo que también va como mucho en función de que es una especialidad relativamente nueva o conocida, tú lo podrías decir de esta forma. No creo, no que sea nueva o que sea apenas conocida, ¿no? Tiene muchos años, desde antes el doctor Latapí, el doctor Amado Saúl, que son pioneros de la dermatología en México y siempre se estuvo nada más enfocado a lo que era la dermatología clínica. Después la cirugía dermatológica-oncológica y posteriormente la dermocosmética, ¿no? Que es una rama también del dermatólogo totalmente distinta, ¿no? A la estética como tal o a la cosmetología que pueden hacer algún otro tipo de personas. Ok. ¿Podrías detallarnos un poquito más sobre los problemas, por ejemplo, de cabello? Yo puedo checar esto y esto y esto, no sé, de piel. Sí, de hecho trajimos algunas ahí y algunas imágenes. Te vamos a platicar con ellas. No sé si pueden pasar o ahora las pasaremos. Ajá. Donde sí, todo lo que tenga que ver con la patología de pelo es del dermatólogo, definitivamente. No, porque habrá casos en los que sí tengamos que tomar alguna muestra, habrá casos en los que tengamos que hacer una biopsia, ¿no? Para ver con el dermatoscopio, para ver qué es lo que está sucediendo en ese folículo, qué es lo que está pasando por debajo, no solamente en la capa superficial de la piel, sino también por debajo. Entonces hay algunas ocasiones donde sí tenemos que hacer una biopsia para que con este resultado podamos tener un diagnóstico y sobre ese diagnóstico, aparte del diagnóstico clínico, un diagnóstico histopatológico, entonces darle un mejor tratamiento a los pacientes. Por ejemplo, desde una simple caspa que nosotros vemos muy superficial. Exactamente, ¿no? La dermatitis seborreica es muy común, muy común en todas las personas, hasta siete, seis, siete personas de cada diez personas podemos tener dermatitis seborreica. En algunos se exacerba un poquito más, en algunos se presenta un poquito menos, pero sí se necesita tratamiento. Claro, entonces aquí es mucho también trabajar con la gente en función de la prevención, ¿también entra en esta parte? Sí, en algunas dermatosis sí entra, sí es la prevención, ¿no? Por ejemplo, para el cáncer de piel, cuando trabajamos o tratamos pacientes con cáncer de piel, sí definitivamente la prevención es muy, muy importante, ¿no? Es la primera causa de cáncer en los hombres. Entonces el cáncer de piel, todos los que están expuestos, los que trabajan bajo el sol, que no tenemos la cultura o que no tienen la cultura de utilizar filtro solar, pantallas solares, entonces sí tienen una mayor exposición y una mayor frecuencia, podemos decir, de que presenten un cáncer de piel. También cuando se trabaja con luces, computadoras... Todo lo que tenga que ver con luz, todo lo que tenga que ver con fotones, hace un daño relativo a la piel. Ok, ¿en qué momento es bueno acudir con un dermatólogo? Porque, por ejemplo, en otra especialidad dijo, le duele la rodilla y ya tengo que ir con el traumatólogo, ¿no? Pero aparentemente, si yo estoy bien, no sé qué está pasando conmigo, o sea, ¿es como recomendable, por ejemplo, ir como con el ginecólogo una vez al año? Sí, yo creo que como todas las especialidades, ¿no? Cuando acudes con el ginecólogo una vez, cada seis meses, una vez al año, igual en la dermatología, ¿no? Hacer un chequeo completo de todos los... Pues de pronto, ¿no? De todos los lunares que aparecen, si aparecen algunos nuevos, si algunos están cambiando de color, si algunos son más grandes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que sí es como que tienes que acudir al especialista a un chequeo general una vez al año. Claro, los lunares son muy importantes, porque creo que es a lo que menos le ponemos atención a nuestra piel, ¿no? Exactamente. Entonces, yo siempre que van a la consulta, revisamos ahí en el cáncer de piel el ABCD, en donde les explico, ¿no? Si el lunar es asimétrico, los bordes, el color, el diámetro, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que tienen que... Lo que deben tener en cuenta para poder identificar. Sí, en caso de que ya se presente, o tengan una lesión premaligna o ya una lesión maligna. Muy bien. De uñitas, ¿qué problemas podemos tener de uñitas? Hay capítulos enteros, Mariana, hay capítulos enteros de dermatosis que afectan uñas. Yo creo que, bueno, por ser la primera entrevista, de pronto podemos platicar de algo como global, algo en general, y de pronto hacer, no sé, algunas cápsulas, unas minicápsulas de patologías, ¿no? Solamente vamos a hablar de uñas, vamos a hablar de pelo, vamos a hablar de manchas, vamos a hablar de acné. Es un sinnúmero de dermatosis que se pueden padecer. Guau, entonces sí es bien importante. Fíjate que yo nunca le había como puesto tanta atención a esta especialidad, y ahorita que lo platicamos, pues realmente no nos podemos dar cuenta hasta qué punto puede llegar como un cáncer, por ejemplo, o cómo estamos en el momento de detectarlo a tiempo. Fuera del cáncer de piel, ¿hay algún otro tipo de cáncer que ustedes puedan detectar? ¿O únicamente? No, nosotros estamos enfocados más al cáncer de piel, en la oncología dermatológica. ¿Y qué me dices de las enfermedades veneras? Bueno, es otro capítulo también aparte, pero yo hice la especialidad en República Dominicana, en Santo Domingo, y veíamos un sinnúmero de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, mi especialidad es dermatología y venereología. Entonces, todo lo que tiene que ver con enfermedades de transmisión sexual, también lo atendemos en la clínica. Muy bien, ya que regresas tú a México, ¿te das cuenta de que hay como alguna patología, bueno, enfermedad venerea como más común aquí, o todas son realmente... No, todo es... Todo puede pasar, todo puede suceder. Estamos expuestos absolutamente a todo. Entonces, no hay algo que veamos más. Sí, en algunos países, VIH, SIDA, sí tienen una alta frecuencia, que en algunos otros países. Desde el punto de vista dermatológico, ¿cómo puedes tú llevar, o cómo puedes tú acompañar el tratamiento de un VIH? Porque siempre o muy frecuentemente va a haber afectación a la piel. Entonces, no solamente es la aportación, sino la piel expresa todo lo que el cuerpo, todo lo que siente. Entonces, es el primer órgano. De hecho, el doctor Amado Saulo, en su libro, explica, ¿no? Dice que es la piel como la mujer, que es quien expresa todos sus sentimientos. Entonces, como tú te sientas por dentro, es una manera de cómo se expresa, de cómo expresa la piel. Guau, es bien padre estar como en contacto con esta especialidad que tú haces. Siento que también es un trabajo muy, aparte de muy noble, pues también como de estarle macheteando con la gente, ¿no? O sea, cuídense, chequense. Sí, definitivamente la educación, ¿no? Y en todas las especialidades, yo creo, María, no solamente en la dermatología, ¿no? Necesitamos sí estar al pendiente de nosotros, que cualquier cosa, cualquier, de pronto es una mancha y esa mancha podemos dejar pasar muchos, muchos años y puede terminar siendo un cáncer de piel, ¿no? Entonces, hay un sinnúmero de patologías, ¿no? Vitíligo, psoriasis, los cánceres de piel, herpes, vaya, capítulos de dermatosis que pueden suceder. Guau, y también es bien importante sí acudir como con el dermatólogo, porque, por ejemplo, una psoriasis, una dermatitis. Voy con alguien o mi vecino me dijo, ¿sabes qué? Ponte tal pomada, es buenísima y... Sí, así es, ¿no? En Durango, también estoy en Durango, consulta en Durango, entonces ahí hay algo muy famoso, ¿no? La crema milagrosa, que obviamente que todas las mujeres usan la crema milagrosa, ¿no? Para los alimentos, para las psoriasis, para el vitíligo, para absolutamente todo y algo. Y termina siendo una complicación al usar todo este tipo de medicamentos o todo este tipo de productos que venden en la calle que no tienen alguna base científica, ¿no? No tienen un fundamento científico para poder ser utilizados. Y es lo que pasa con los pacientes que tenemos que llegan complicados, que acuden con personas que no tienen la especialidad, que no son especialistas. Entonces, ese es un problema de verdad, ¿no? Nosotros al final atendemos todos los efectos secundarios o muchos efectos secundarios de todo lo que tratan ahí por la calle, ¿no? Yo siempre le... Pues no le tiro, pero sí a los que no tienen la especialidad. Yo creo que sí tenemos que enfocarnos a lo que somos, a lo que estudiamos, a lo que hicimos, ¿no? Y respetar de pronto. Y no por el hecho de tener más pacientes, sino por el hecho del beneficio del paciente. Evitarle, ¿no? No dañar, que es lo primero que tenemos que pensar. La ética ante todo. Vamos a ir a un corte. Estamos hablando con el cirujano-dermatólogo Gerardo Flores Olaegui. Estamos en el programa médico de Cabecera. Regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!